Hola a todos y todas, a continuación les presentaremos el software que elegimos para realizar nuestro proyecto final, el cual es llamado HubSpot. El equipo está integrado por Alemán López Carolina, Conejo Vélez María de Los Ángeles, Mendoza Barreto Alberto, Morán Zavala, Dania Karina y Salazar Granados de Nilaura. Como parte de la introducción, tenemos que HubSpot fue fundada por Brian Halligan y Darme Shah en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en junio de 2006. Para entender un poquito más del software, tenemos que es un desarrollador y comercializador de productos de software basado en Cambridge, Massachusetts, que ofrece una suite completa de herramientas de marketing, ventas y atención al cliente para empresas de todo tamaño. Pero, ¿qué es HubSpot? Pues es un completo software que integra distintas herramientas que simplifican al máximo la ejecución de determinadas acciones vinculadas con los principios del Inbound Marketing, también conocido como el Marketing de Atracción, una perspectiva novedosa que busca atraer a los clientes hacia nosotros en vez de perseguirlos para captar su atención. HubSpot te ayuda a mejorar las oportunidades de venta, acelerar las ventas, a organizar contactos y a mejorar el servicio. Este software cuenta con diversos apartados dentro del mismo. Tenemos Marketing Hub, Service Hub, Sales Hub y CMS Hub. Estos a su vez contienen herramientas útiles para poder mejorar los aspectos de marketing, ventas y atención al cliente. En cuanto a las ventajas que ofrece el software de HubSpot, tenemos seis. La primera es alta rentabilidad. Como profesional de marketing, tenemos que recordar que el tiempo es un recurso fundamental en cualquier organización. Por lo mismo, disminuir el tiempo en realizar tareas monótonas ayuda a poder enfocarse a lo que realmente importa, que es planificar la estrategia que se va a utilizar o seguir para obtener mejores resultados. Después tenemos el análisis detallado. Esta herramienta ofrece una gran cantidad de métricas en diferentes campos que permite analizar todo de manera detallada y resolver cualquier problema que se presente. Como número tres, tenemos la automatización, puesto que el sistema integra automáticamente los leads que ingresan a través del CRM, lo cual representa un ahorro de tiempo significativo y disminuye los márgenes de error. Continuando con las ventajas del software, tenemos la número cuatro, que es el seguimiento completo, puesto que se puede conocer el recorrido completo que realiza un usuario desde que tiene una necesidad hasta que toma una decisión de compra. Posteriormente tenemos otra ventaja, que es la eficiencia de los procesos. Utilizando la integración de las plataformas de HubSpot, el equipo de marketing podrá enviar prospectos mejor calificados al equipo de ventas, lo que al igual que en ventajas anteriores representa un ahorro de tiempo. En cuanto a la customización, tenemos que permitir personalizar las integraciones dependiendo de qué objetivo se quieran abarcar con el sistema, adaptándose a los requerimientos de cada compañía, y de esta forma podrás asegurarte de que estás sacando el provecho que realmente quieres a tu inversión realizada. Sin embargo, también encontramos algunas desventajas en el software. La primera es relacionada con el idioma, y aunque el idioma hoy en día no debería de ser una barrera, muchas funcionalidades que tiene el software se encuentran en idioma inglés, lo que podría parecer o resultar una dificultad para las personas que no dominen este idioma. Y tenemos, por otra parte, la configuración avanzada, pues con tantas herramientas era de esperarse que HubSpot requiriese de una configuración avanzada. Sin embargo, no es nada que no pueda quedar o solucionarse en un solo día. A continuación les presentaremos los apartados que conforman HubSpot. El primero es Marketing Hub Free. En él se puede realizar una lista de clientes que permite organizar a los contactos y que también se pueden crear diferentes categorías o filtros para ordenarlos de acuerdo a las características a analizar para crear una campaña. Tenemos por otra parte Academy HubSpot. Esta contiene diversos cursos de diferentes temas para explorar las funciones de la aplicación y que el manejo de esta no sea complejo y sea muy sencillo de utilizar. A continuación les presentaremos un video que muestra un poco el funcionamiento de este apartado. Esta es la pantalla principal de la guía del usuario que nos brinda el software. Para empezar, en la parte superior hay una barra con accesos directos a las opciones que nos brinda el software, que más adelante los veremos con detenimiento. Para empezar, vamos a explorar el primer apartado, que se llama Marketing Hub Free. Este nos permite agregar de forma sencilla nuestros contactos con el fin de tener un directorio de fácil acceso. Para empezar, debemos elegir un archivo de nuestra computadora que ya tenga los datos de nuestros contactos. Esto se puede hacer en una hoja de cálculo. Vamos a poner como un ejemplo un archivo con algunos contactos. Cuando ya esté cargado, le podamos dar al botón siguiente y se van a aparecer nuestros contactos de forma automática. En este apartado, HubSpot compara las columnas del archivo que hemos cargado con las propiedades de contacto de HubSpot. Como se puede ver, hay menús que se pueden desplegar con el fin de cambiarle nuestra forma y nuestras opciones. Al momento de darle al botón siguiente, nos va a aparecer una opción para ponerle el nombre que queremos para nuestro directorio. En este caso, le pondremos ejemplo de exportación de contactos. Después, le podemos agregar el formato de fecha que queramos que aparezca. Y por último, debemos aceptar las condiciones. Una vez finalizado, nos va a mandar a la página donde directamente se va a cargar todos nuestros contactos y toda la información. En estas columnas, vamos a poder ver, en este primer apartado donde dice nombre, las propiedades del contacto. Estos son los grupos de información para cada uno de los contactos. En la siguiente pestaña, están los filtros y vistas. Aquí se pueden aplicar muchísimos filtros para poder encontrar los contactos de forma rápida y accesible. En la pestaña de acciones, está la opción de importar. Aquí se pueden importar rápidamente los archivos con contactos existentes o crear un nuevo contacto de marca desde cero. En este ejemplo, solo tenemos cinco contactos. Pero se puede apreciar cómo están divididas las columnas con nombre, con el correo, con el número de teléfono, con las propiedades del contacto, la empresa asociada, fecha de la última actividad, etc. Aquí se puede editar según las necesidades. En la siguiente pestaña, están mis contactos. Aquí se va a poder suministrar a HubSpot datos con los cuales trabajar con contactos. Después se pueden ordenar y buscar, incluso filtrar. Y así se puede encontrar más rápido. Después están los contactos sin asignar. Se pueden agregar vistas y se puede poner una opción para ver todas las vistas. En este apartado de filtros, se puede aplicar muchísimos filtros. En este caso, hay opciones desde las propiedades de ventas, desde la información del contacto, desde el apellido, la ciudad. En este caso, vamos a poner el correo. Aquí se aplica el filtro. Y puedes poner que no se conoce o es conocido o es desconocido. Como podemos ver, existen filtros muy minuciosos para poder hacer el trabajo más fácil. Como podemos ver, es súper fácil importar contactos y así se puede tener la agenda para poder acceder a ella y a los nombres y a todos los datos de forma rápida y eficaz. Este es el primer apartado del software. HubSpot Academy es el recurso de aprendizaje oficial de HubSpot que busca orientar y educar a los usuarios en este software para que puedan comercializar, vender y desarrollar una empresa inbound. En la pestaña de catálogo, te ofrece una lista de cursos prácticos, así como certificaciones y lecciones que abarcan desde cómo empezar a usar las herramientas del software hasta tácticas y estrategias más avanzadas. Este catálogo se puede filtrar por tipo de categoría, nivel, duración, tipo de contenido e idioma. Cuenta con una lista amplia de certificaciones, cursos y lecciones online gratuitas sobre las últimas tendencias de la industria y con reconocimiento mundial en inbound, inbound marketing, software de marketing, software de ventas, ventas inbound, entre otros. Al ingresar a cada lección, te presenta un video en el cual un profesor certificado y especialista en el tema desarrolla el contenido del curso. En la parte inferior de cada video, se presenta un resumen de la lección, así como los recursos necesarios para poder profundizar en el tema. El siguiente apartado es nombrado Service Hub Free, que engloba tres principales categorías. La primera es la bandeja de entrada y las conversaciones, que en esta incluyen los chats que se pueden personalizar con bots para tener un contacto directo con el cliente. Y también tenemos la sección de noticias y notificaciones dentro de esta categoría. La siguiente categoría son los tickets, que este engloba una serie de agendas que pueden ser una agenda de contactos con las empresas, con proveedores, o incluso te permite registrar o agendar citas y eventos de marketing. También te permite tener en cuenta toda la parte de atención al cliente. Y por último, la tercera categoría son los informes, que prácticamente son gráficos específicos de todas las secciones anteriores. Estos se dan de forma automática y rápida para poder realizar análisis de la información que contiene todo el software. A continuación les presentaremos un video que muestra el funcionamiento de este apartado. Ahora bien, vamos a explicar cómo funciona Service Hub Free, la cual está dividida en tres partes. En la primera parte podemos encontrar la bandeja de entrada de conversaciones, luego tenemos los tickets y la última parte son los informes. Ingresamos en el primer apartado de la bandeja de entrada de conversaciones, donde podremos administrar y responder preguntas a los clientes. Podremos iniciar conversaciones y como se indica en pantalla, si deseamos recibir mensajes, basta con marcar como disponible. Para que todo sea organizado, podemos revisar las conversaciones más importantes para evitar confusiones. Seguimos con la tarjeta de contacto asociado. Ahí tendremos información del mismo, la cual se puede editar en cualquier momento. En la parte señalada con la llave negra es un ejemplo de los chats, los cuales podemos personalizar con distintos colores y va a ser la manera de establecer contacto. Un punto a destacar es que se controla el acceso a los chats. Como había comentado, tenemos información de nuestros contactos, como su correo electrónico, teléfono, corroborarse y citas de negocios pendientes, entre otros aspectos. En la misma información del contacto, encontraremos los tickets asociados, los cuales se pueden ir modificando como vayamos requiriendo. Así como otras conversaciones asignadas al contacto. En esta parte se puede realizar una búsqueda especializada de los mensajes que se han recibido de la bandeja de entrada. Ingresamos a esta sección y en esta caja de texto podemos ingresar las palabras clave que deseamos encontrar para una mayor rapidez. También podemos filtrar la búsqueda de conversaciones y ordenarlas por antigüedad. Ordenar los resultados de búsqueda facilitan encontrar la conversación correcta. Al momento de terminar la búsqueda, solo salimos para volver a la bandeja de entrada. Así aparecen los filtros por canal, por estado, por fecha. Y también puede aparecer un calendario. Ahora bien, vamos con los tickets. Con los tickets podemos organizar todas las consultas de los clientes en un solo lugar. Los tickets registrados pueden ser asignados a diferentes miembros del equipo para dar seguimiento. Podemos observar que hay pestañas. Está la del propietario del ticket. La fecha de creación. La fecha de utilización. La fecha de utilización. La fecha de utilización. La fecha de utilización. Y muchos más filtros divididos por distintas actividades del mismo, como empresa asociada, contacto asociado, categoría, fecha de última actividad, entre otros. Seguimos con las acciones del panel, donde podemos ordenar los tickets por distintas fechas e información, del más antiguo a lo más reciente. Ahora bien, seguimos explorando. Y en la sección de todos los tickets estarán los abiertos y los tickets que no están asignados. Como vemos, podemos buscar por nombre, por ID o por asunto. En la sección de acciones, podemos agregar pipelines de los tickets, es decir, múltiples canales de tickets para mejorar el proceso de soporte y vigilar las etapas de las ventas. Ahora bien, pasamos a los informes, donde podremos apreciar gráficamente datos de las secciones anteriores, con el fin de verificar los resultados obtenidos y proceder a tomar unas mejores decisiones. Aquí tenemos una biblioteca de paneles. Estos están divididos en ventas, marketing, servicios y cada uno presenta un resumen de sus respectivas actividades. Como ejemplo, tenemos la parte de analíticas web, con la cual podemos conocer cuántas personas nuevas visitan el sitio web de la empresa. Esto es útil para creadores de contenido y especialistas en marketing. Se puede visualizar por día, en porcentaje, por fuente, la duración promedio de estancia en el sitio o el total de visitas por país. En la sección de ventas para Salesforce tenemos el plan Tartart a 45 pesos el mes, el Pre a 3.75 pesos el mes y el Enterprise a 1.200 pesos el mes. Aquí se muestran también las características de cada uno de estos tres planos. En paquetes recomendados tenemos la suite de CRM Starter a 68 pesos el mes. Si no estás seguro de cuál es el plan para ti, puedes llamar al número de teléfono que se muestra. Calcula el precio. Aquí puedes seleccionar el plan que vas a elegir y el número de usuarios que van a acceder a las características de tu software. Al último tenemos Asistencia Técnica, donde el equipo de HubSpot te ofrece asistencia técnica y servicio al cliente. Con el fin de responder a tus preguntas y ayudarte a dominar el software. El siguiente apartado es nombrado Operations Hub Free. Este permite sincronizar contactos desde otras aplicaciones. De hecho, recientemente HubSpot anunció la quinta edición de Hub a su plataforma de CRM. El centro de operaciones, que se une al centro de marketing, ventas, servicios y CMS, tiene como objetivo permitir que los equipos de operaciones dirijan mejor el crecimiento y los ingresos. Este centro de operaciones brinda a los equipos de operaciones las herramientas que los hacen centrales para el crecimiento, conectando aplicaciones, limpiando datos de clientes y automatizando procesos comerciales bajo un CRM. A continuación les presentamos un video explicando este apartado. El apartado de Operations Hub gratis permite sincronizar los datos que se tienen en aplicaciones externas como Google con HubSpot. Iniciaremos con una demostración. Este apartado tiene como finalidad terminar los procesos manuales, facilitando el manejo de datos y ahorrando todo. En este caso usaremos la aplicación de Google Contacts. Aquí se puede elegir de qué forma sincronizar los datos. Y es ideal si solo se quiere usar una sola dirección. Si se tiene algún error con los contactos, HubSpot se encargará de corregirlo. Aquí se puede ver cómo se conectan los datos de ambas aplicaciones. Esta es la versión gratuita, pero si se necesita asignar personalización en campos, se puede adquirir un plan. Una vez que se esté conforme con la sincronización, se van a cargar los datos de forma automática. Operations Hub tiene un mercado de aplicaciones con el cual podemos trabajar. En este caso, para el ejemplo, utilizaremos contactos de Google. Al empezar a explorar la página, podemos encontrar un sinfín de aplicaciones con las cuales se pueden utilizar para la sincronización de datos, contactos, etc. A continuación, podemos ver una demostración de la utilidad de este apartado. Gracias por ver el video. Cuando comenzamos a deslizarnos hacia abajo por la página, podremos encontrar las características de este apartado. Además, podemos encontrar algunos de los comentarios y calificaciones que los diferentes usuarios le han asignado a este software. La mayoría son positivas, dándoles 5 estrellas como calificación. Si aún no se incluye como herramienta de trabajo, se debe de usar este software en la estrategia de marketing online. Sus desventajas realmente son de poca importancia y más aún teniendo en cuenta los numerosos recursos que esta plataforma pone a disposición. Bastará con que se pruebe en un solo proyecto para que no se sepa vivir sin ella. HubSpot se ha convertido en el mejor aliado de todos los marketers que buscan optimizar su tiempo y crear estrategias verdaderamente efectivas. Esto sería todo por parte del equipo y esperemos que haya sido de su agrado esta pequeña explicación sobre el software HubSpot. HubSpot. HubSpot tiempo